hola qué tal mi gente de youtube bienvenido a un nuevo vídeo tutorial de este su canal resultado positivo hoy vamos a aprender a cómo crear formularios ya sea para hacer encuestas para entrevista en fin para recoger datos te puede hacer exámenes con este muy versátil que es con google formulario así que lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro gestor de búsqueda en este caso google chrome dándole clic izquierdo una vez entonces que accedemos a google aquí lo que vamos a hacer en que en estos puntitos parte superior derecha le damos clic izquierdo aquí y en esta serie de menú vamos a buscar entonces google buscar formulario o forms en este caso como pueden ver no lo vemos aquí pues no hay problema nos vamos aquí donde dice más de google clic izquierdo esperamos que cargue esta ventanita luego en esta barra lateral derecha vamos a presionar de izquierdo y vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar aquí y aquí ahora vamos a buscar entonces formulario mirenlo aquí si usted tiene el gestor de búsqueda en inglés aquí le va a aparecer form así y si lo tiene en español le va a aparecer directamente ahora como lo tenemos aquí en la izquierda esperamos que cargue cerramos esta ventanita entonces una vez aquí entonces le damos a ir a formularios de google clic izquierdo entonces aquí tenemos varias opciones de plantilla datos confirmación de asistencia invitación a una fiesta es decir con opciones ya hecha pero si usted quiere empezar desde cero y usted quiere entonces crear el suyo propio le damos clic izquierdo aquí crear un formulario una vez aquí lo primero que hacemos es que ponemos el título vamos a colocarle ejemplo google formulario y aquí si le damos clic izquierdo note que automáticamente le doy clic izquierdo el título que puse aquí es el título que se coloca aquí ponerle ejemplo formulario y le vamos a poner un resultado positivo que es el nombre de nuestro canal positivo aquí ponemos una pequeña descripción este es un formulario de prueba bien entonces una vez que tenemos el título una breve descripción entonces noten que los cambios se van guardando directamente de manera automática en el correo que nosotros iniciamos sesión mirenlo ahí entonces aquí podemos cambiar el color del tema que sea de su preferencia me voy a quedar con este color y aquí entonces podemos elegir una imagen que vaya con entonces con lo que usted va a trabajar si lo que usted va a hacer de cumpleaños e invitar y recoger datos de quien va a ir por decir algo usted tiene aquí imágenes de cumpleaños si usted es una fiesta si el trabajo de escuelas y de ilustración aquí puede seleccionar la que vaya con lo que usted vaya a trabajar una boda mera que aquí tenemos también imágenes para salir de noche de igual forma aquí lo tenemos también si usted quiere subir una foto directamente que esté en su computador pues le damos clic izquierdo aquí a subir le damos examinar clic izquierdo entonces esperamos que abra la siguiente ventana y en la siguiente ventana vamos a identificar mi nombre ahí la imagen que usted quiere subir tiene que buscarla donde usted la tiene vamos a poner que fuera esto un ejemplo aquí a la izquierda y le doy a abrir y aquí entonces va a subir la imagen mirenla ahí la imagen que quiero subir de portada entonces hay que esperar que cargue recuerden que dependiendo la velocidad recuerden que dependiendo la velocidad de su internet así va a depender la velocidad en subir dicha imagen en este caso no sé qué raro que no la no la presentaron tiene está un poquito lento pero le voy a dar nuevamente aquí a temas y voy a seleccionar una cualquiera clic izquierdo y le doy clic quedó aquí donde dice insertar noten entonces aquí colocó la imagen que la acabamos de exponer como le dije antes quisiera subir una foto la que tenía pero el intermedio estaba un poquito lento y por eso entonces ya podemos empezar a trabajar las preguntas aquí le damos clic en donde dice pregunta sin título cerramos esto ya de izquierdo bajamos esto un poquito aquí y aquí probemos cuál es tu nombre si queremos que esta pregunta sea obligatoria quien está llenando dicho formulario no pueda pasar a la siguiente página o no lo puede enviar sin que responde esta pregunta pues en este apartado aquí que dice obligatorio activamos dándole clic izquierdo aquí entonces ya será obligatorio que respondo aquí esta pregunta tener emociones de que responda con respuesta corta como pueden ver aquí el izquierdo podemos también seleccionar diferentes opciones varias opciones párrafo que viene siendo respuesta larga que sea subir archivo desplegables tenemos diferentes opciones para agregar otra pregunta damos aquí a este símbolo de más que el izquierdo y entonces aquí escribimos la siguiente pregunta podemos poner cuál es tu apellido cuál es tu apellido y cerramos entonces aquí otra vez seleccionamos obligatorio para que sea obligatorio tiene que llenarlo y presionamos más aquí podemos hacer una pregunta de selección múltiple para que vean cómo se hace aquí podemos ponerle cuál es cuál es tu edad y voy a cerrar y aquí puedo seleccionar diferentes opciones mira que tengo varias opciones aquí pongo opción 1 15 aquí donde dice añadir opción el izquierdo podemos poner 18 el izquierdo aquí podemos poner 20 y aquí puedo darle donde dice añadir respuesta a otro clic izquierdo y miren que se agregó donde dice otra aquí entonces seguimos es la misma temática podemos activar esta opción de obligatorio no es obligado a activarla se activa si tú quieres que directamente quien esté llenando este este formulario te dé esa respuesta de manera obligatoria puesto lo activa si no no lo activas le damos más nuevamente y esta es la temática darle más agregar la pregunta y seleccionar qué tipo de respuesta es la que quieres para terminar este ejemplo vamos a tocar una más estás satisfecho con google formulario estás satisfecho con google formulario entonces si así es podemos ponerle así mismo dejarle en varias opciones aquí colocar si aquí otra opción ponerle no y aquí ponerle quizás quizás entonces una vez que terminemos ya aquí te estarás preguntando y como yo borro una pregunta que yo creo que ya entiendo que no iba míralo aquí podemos darle eliminar y automáticamente se va a eliminar dicha pregunta por ejemplo si le doy ahora mismo mira que se eliminó pero me dice que lo dejas hacer le doy que si dejas hacer y me va a colocar nuevamente la pregunta que yo había eliminado mirarla aquí y si yo quiero duplicar esta pregunta que coloque aquí pues le doy ahí mismo duplicar miralo ahí la opción y aquí tengo entonces dicha opción voy a darle a agregar otra para que veas algo que podemos agregar aquí podemos poner abrir pregunta y poner qué opinas de la siguiente imagen cierro pregunta ahora aquí en este icono de la pregunta como puedes ver aquí clic izquierdo selecciono la imagen voy a seleccionar la imagen y le voy a dar abrir espero que cargue y aquí me va a subir la imagen miralo ahí puedo subir un vídeo como puedes ver aquí un vídeo una imagen puedo subir incluso también un link importar preguntas de otro lugar aquí puedo ponerle vamos a poner en vez de poner varias respuestas ponerle respuesta larga y aquí miralo hay texto de respuesta larga que pueda responder en base a esta pregunta que se le hace esta herramienta es muy versátil da muchas oportunidades podemos utilizarla para recuperar saberes previos de algún tema elaborar algunas cuestiones algún cuestionario para nuestros estudiantes y tiene muchas opciones entonces tomando en cuenta entonces de que ya yo le he puesto portada de que le he puesto portada ya tiene la pregunta puedo darle clic izquierdo a este ojito aquí y aquí puedo ver entonces cómo va quedando mi formulario miralo ahí la pregunta que tienen asterisco rojo como está ahí son preguntas que son de campo obligatorio que hay que llenarlo si no lo tiene entonces no podrá pasar a la siguiente o no podrá enviar su respuesta porque tiene que llenarlo si quiero volver atrás entonces en este lapicito clic izquierdo y nos va a llevar entonces nuevamente donde estábamos entonces algunos han preguntado y como yo hago como yo hago para que el estudiante después que envíe no pueda enviar dos respuestas así que después que se registró ya no pueda volver atrás le damos clic izquierdo aquí a esta tuerquita aquí y como puedes ver entonces aquí tenemos la opción limitar a una respuesta él tendría entonces que limitarse solamente a una respuesta si tú quieres que él pueda ver la respuesta que él escribió pues le damos aquí si quieres que le edite nuevamente después de haberle enviado pues le da aquí activa esta opción y le das a guardar entonces si tú quieres guardarlo en alguna carpeta en específico en tu google drive pues le damos a esta carpetita aquí clic izquierdo recuerda que tiene que tener pendiente aquí qué carpeta qué correo es en el que estás trabajando tiene que saberse la contraseña porque aquí si lo vas a buscar en el celular tienes que ir a google drive o a la aplicación drive en tu celular y te va a llevar directamente a tu unidad donde tú tienes tus trabajos realizados si tú tienes alguna carpeta específica y quieres pasarlo a dicha carpeta pues aquí tú selecciona vamos a poner en este caso esta ejemplo taller le doy a mover y aquí se va a mover entonces este formulario con el nombre que le coloque míralo ahí mover y ya se habrá movido míralo ahí se ha movido ejemplo google formulario de unidad a ejemplos taller entonces cuando yo voy a buscar dicho formulario se va a guardar en esta carpeta una pregunta y donde yo veo la respuesta a este formulario es decir yo envié este formulario a mi estudiante y ellos me dijeron que ya completaron donde puedo ver la respuesta de este formulario míralo ahí tendrías que abrir el mismo formulario donde lo guardaste y una vez que lo abra aquí donde estás míralo ahí donde dice respuesta aquí empezarán entonces a contar la respuesta tú le das clic izquierdo y aquí ahora mismo dice esperando respuesta hacer las respuestas porque no le he enviado a nadie esto es un ejemplo pero aquí entonces te va a la opción de verificar quién te mandó la respuesta voy a abrir otro formulario que estaba trabajando a ver si este no voy a abrir mi unidad en el drive y te voy a enseñar un ejemplo de otro formulario trabajado para que vean dónde se registran las respuestas y cómo se registran tal lo interesante de esto voy a abrir este lo interesante de esto es que nosotros podemos verificar la respuesta por nombre y apellido y directamente quién envió la respuesta este fue un formulario que yo creé en una de las capacitaciones como ejemplo y mira aquí como te decía ahorita al lado de pregunta en tu formulario dice respuesta y ahí te va a colocar la cantidad de respuestas de personas que respondieron el enlace que tú enviaste le damos clic izquierdo si bien es cierto todavía no hemos enviado no hemos enviado el link mira que fácil se envía le damos clic izquierdo donde dice enviar y aquí en esta opción que tiene este enlace míralo ahí le damos clic izquierdo y aquí entonces mira el link aquí lo único que tendríamos que hacer es darle clic izquierdo a copiar nota que ahora me dice copiado en el portapapeles ya después que está copiado solamente cerrar aquí y buscar la herramienta por el cual nosotros vamos a enviar dicho enlace si es por telegram si es por messenger o si es por whatsapp entonces lo que tendríamos que abrir dicha herramienta darle clic derecho a donde escribimos el texto y darle a pegar entonces ahí directamente me va a llevar a dicho enlace en este caso al formulario que acabo de enviar los niños podrán abrir dicho enlace que le acabaste de enviar y responder las preguntas que ahí formulaste en el formulario ahora como te dije una vez que ya yo envíen sus respuestas entonces en el formulario que trabajaste míralo ahí y como yo abro mi formulario sin tener que abrir mi drive simple y llenamente le das clic izquierdo o le das en el celular al link que te enviaste y te va a llevar directamente a tu formulario entonces como te comenté aquí en respuesta clic izquierdo y vas a ver la cantidad de respuestas de personas que respondieron aquí podrás ver un resumen por ejemplo cuál es tu nombre cuántas personas respondieron a ese nombre míralo ahí pregunta aquí todas las preguntas que tú trabajaste individual aquí tú puedas ver por persona míralo ahí la primera aquí te va a decir la primera que envió dicha respuesta aquí tú vas a ver la segunda la tercera la cuarta y aquí te va a ir diciendo el nombre de quien respondió dicha pregunta en este caso cuál es tu nombre míralo ahí ese fue el que respondió el número 4 que pueden enviar su formulario y si yo quisiera imprimir dichos resultados pues nada más es darle aquí mira la dice imprimir respuesta una opción que no tenía conocimiento de ella lo acabo de ver hoy entonces esta opción de esta cruz aquí míralo aquí me da la opción de pasarla de convertirla entonces a una hoja de cálculo en excel si le doy clic izquierdo míralo ahí crear una hoja de cálculo entonces aquí estará el título que le pusimos míralo ahí del formulario seleccionar hoja de cálculo en este caso le voy a crear clic izquierdo y nota que dice ahora que se ha enlazado con una hoja de cálculo entonces aquí van a pasar los resultados de dicho formulario aquí estarán las preguntas aquí estará la marca temporal de cuando se trabajó aquí estarán las preguntas entonces es muy versátil esta herramienta no tendríamos ya directamente que pasar todos estos datos a la plataforma de excel a la herramienta de excel sino que tendríamos ya todos resultados solamente convirtiéndola en esta opción que está ahí si quisiéramos ver ya otras opciones aquí en esta tuerquita como te mencioné ahorita aquí veríamos la presentación mostrar barra de progreso orden de pregunta aleatoria mostrar enlace para enviar otras respuestas clic izquierdo en cuestionario convertir en cuestionario asignar puntuaciones a la pregunta y habilitar evaluación automática aquí es solamente probar las diferentes opciones que nos brinda y realmente tener claro qué es lo que vamos a hacer entonces eso ha sido todo por hoy esperando que haya sido de tu agrado recuerda darle like compartir y sobre todo suscribirte nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!